hemos arreglado el reloj señorita McNeil puedes acabar todas tus tareas al finalizar el turno que es a las 8 vale pero esto no tengo que hacerlo solo en un día no vale también tienes un temporizador en la pantalla de control de la factoría vale fuera fuera contratar fuera fuera 8,17,25 no fuera uuuh fuorísima uuh dentrísimo fuorísima 34,30 uuuh dentrísimo fuorísima el dentrísimo dentrísimo contratado fuorísima uuuh es uno por encima te voy a enviar para el pozo contratado contratadísima o sea bienvenida a bordo bienvenidísima a bordo fuorísima fuera mmm hola 41,38,3 espera que pasa la carne ha alcanzado su su límite su límite de que despacio y ahora que hago uu gradear no tengo pasta mierda que hago con la carne como la enlato esto que es checkpoint no se acabó mi turno mierda como arreglo lo de la carne si no tengo dinero no puede producir más hasta que haya espacio ya pero para tener espacio necesito dinero y no tengo dinero puedo puedo pues puedo puedo estos son sin asignar no quien está sin asignar porque yo he contratado un mogollón de gente yo he contratado un mogollón de gente y eso y eso no me queda claro R Turner vale esta está aquí y esta está aquí la gente que he contratado viene mañana es verdad entonces que hago con lo de la carne como la enlato no tengo para enlatar aún no tengo para enlatar aún vale voy a suponer que me lo van a explicar ahora señora pase buen trabajo señorita McNeil tu trabajo de hoy la fábrica ha terminado gracias por tu colaboración está sorprendida tu tío planeó no sé qué en el comité el el blackmail tío como se llama esto las amenazas los sobornos y los asesinatos son herramientas comunes en el sindicato pero es algo que es algo más de lo que él ha podido morder sabemos que puedes aceptar un soborno como empleado eres una buena empleada pero el comité no confía en ti ¿cómo? los papeles reciclados han sido firmados ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿qué me ha dicho? ¿que me va a enviar? no, 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 no porque no he ganado el dinero ¿me van a enviar al pozo? pero que era mi primerito día ¿qué está pasando? Patrick ¿quién es Patrick? yo no soy Patrick mañana del día 1 buenos días ciudadanos de Ber5 Janice McNeil ha sido reciclada estaba liderando un grupo criminal que planeaba hacerse con el poder en el comité ¿cómo? tristemente debido a las circunstancias sobre la rebelión la construcción y la administración de la fábrica necesitan ser reformadas el nuevo administrador será Patrick Wells la cabeza del programa espacial rescatado por rescatado de unos terroristas en Berth 77 le deseamos mucha suerte y una bienvenida a Berth 5 el mejor sitio de la tierra estas son todas las noticias de hoy tengan un buen día suscríbanse al canal de youtube y ya lo saben en el mismo canal a la misma hora de gratis yo creo que ha sido por lo del tío ¿no? wow o sea wow vale a ver skillful necesito necesito bones vale ¿y qué más necesito? este es persistente y este se está muriendo de hambre y este es hemófobo o sea este tiene problemas con la sangre vale vale pues yo creo que habrá que poner a la gente aquí para poder hacer textiles ¿no? bueno 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 o sea nuestro primerito día y ya nos han tirado para el pozo ok podemos contratar a dos personas 0 de 5 en todo hay que subir la supervivencia cuando tengamos mil vale básicamente lo que hay que hacer es dejas pasar a la gente que tiene todos los extras en verde ¿vale? porque no hace falta ni que cuentes si los tiene en verde y en rojo tiene que sumar más de 0 ¿vale? ganada que de 1 ya pueden pasar pero tienes que tener en cuenta el combustible si el combustible está bajando le das al botón de incinerar para que directamente esa persona pase a ser el combustible y el resto se va al almacén de cuerpos porque necesitamos carne sangre pelos huesos y hacer carne lanzada y y hacer textiles o sea ese es nuestro trabajo ¿vale? contratar a 2 proveer de cuerpos mejorar las situaciones con uno de los 4 las 4 facciones y mejorar nuestra nuestra condición en el arca a ver como va el tema let's go bienvenido a la factoría cacho de carne así que tú eres uno de esos cabeza huevo de verde 77 espero que seas lo suficientemente inteligente para recordar 2 reglas una yo represento al comité de supervivencia humana sigue cada una de mis órdenes cada una de ellas ¿entendido? dos las órdenes del arca son tu principal prioridad necesitas construir la nave en 30 días de otra manera estamos todos muertos pero todavía habrá tiempo para comerte por lo menos si nos traiciona si traicionas la confianza del comité serás enlatada igual que tu predecesora tu primera orden es hacer el motor ¿vale? no necesitas ninguna guía de cómo trabaja de cómo funciona la fábrica culo inteligente venga a trabajar ok vale la de sacrificar a la tía no la he visto venir esto es negativo negativo negativísimo hasta luego buenas noticias el comité ha puesto cuenta de cada facción que vengan y tratar de admitirlas en el arca puedes hacer amigos pero pero trabajas para el comité hoy tendrás visitantes del gobierno y del sindicato no la cagues cacho de carne saludos amigos Víctor Hoffman del ministerio de propaganda y control trabajaremos juntos para mejorar la estabilidad de PERD 5 para recibir el apoyo del gobierno necesito recomendar necesitas admitir a más de nuestros empleados en el arca eso conseguirá mejorar el mundo del mañana hablando de las órdenes nuestros analistas dicen que la confianza de la gente en el gobierno está bajando un 10% ha caído vaya reciclar ciudadanos no es una causa de de preocupación para nuestro líder da 10 de nuestros de esto de propaganda para admitir en el arca contamos con tu apoyo amigo joder loco sigili no sé quién eres pero vale loco sigili vale loco sigili vale pero esto lo tengo que dar pero se lo tengo que dar a otra gente no no esta gente 39 y 15 vale 17 y 25 42 creo que voy a durar menos en este trabajo todo el mundo es del loco sigili este no 31 palo 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 yo palo yo 37 y 43 son 77 no es que eres un poco la propaganda fue como habíamos planeado el gobierno espera que continúes tu cooperación por el bien de ver 5 espera futuras misiones por ahora deja de distraernos o sea dejaremos de distraerte y puedes seguir con tus tareas nos vemos pronto wow que miedo oh dios que viene la señora esta otra vez eres el el primer la cabeza pensante no soy luciana trichelli del sindicato hablo por don somos una respetada familia que no queremos antagonistas las reglas son simples deja a nuestra gente entrar en el arca y estaremos en o sea estaremos guay vale amigos te ayudaremos a resolver problemas enemigos te los crearemos tom walsh hostia ya me tengo que acordar de nombres un buen amigo nuestro te visitará hoy nos ayudó a resolver un problema menor con los burócratas del gobierno los detalles no son importantes lo que es importante es que tiene mucho dinero y gracias a don ayudará a no se quien a salir del arca espero que entiendas tu papel aquí vale admitir a tom walsh vale tom walsh ah mira pone una foto oh nice esto mola este no es tom walsh este tampoco es tom walsh este tampoco es tom walsh este tampoco es tom walsh tampoco es tom sarah wilson devora devora tom walsh bryan 50 25 venga cabas y para dentro me cae porque no voy a durar menos en este trabajo 33 y 36 39 porque no vale ya tenemos esto no genial vale esto es provea 10 nuevos cuerpos cada mañana o sea nos da 10 cuerpos nuevos cada mañana si conseguimos esto pero genera 500 estrés al empezar el turno wow ok vale mi pregunta es donde está la gente todavía no la tengo no viene al día siguiente vale la sección espera espera esto está completado esto está completado pasa pasa un segundo ahora vengo que está full la la carne pues ponte a trabajar yo que sé aquí vale perdona por haberte hecho esperar una empleada recibiendo voz mierda pero cuánta gente puede entrar en el arca loco juan juan thompson un placer hacer negocios contigo tom ha llegado al arca y te saluda quizá le ves se dispara como era broma no te preocupes no te va a disparar en la espalda coge o sea gana el dinero este que te da el trabajo y asegúrate de visitar nuestro cabaret después del trabajo y beberte una por don hasta luego colega no quiero ir a ningún burdel yo me quiero ir a mi casa que locura es esta locura es bloqueado saco de carne vale final del día 1 vale hemos ganado o sea teníamos 100 de ahorros no tenemos recompensas de la orden hemos ganado 150 el comité y no tenemos otro vale salario de espera que lo tengo que poner de mi bolsillo salario de los empleados penaltis y otros gastos vale 310 vale el estado del arca después recordad que son 30 días vale la supervivencia estamos en el 1 hay 4 personas del gobierno 8 del sindicato 0 del virtus y 0 de las manos hay 33 personas solamente pues si yo he dejado de entrar ni se sabe construcción de momento 0 de 6 vale y toda esta gente es la que trabajará mañana vale vale hostia hay gente con muy alta y gente muy baja este señor quizás se va para el pozo finalizar el día yo creo que no tengo tanto hueco mañana el día 2 buenos días ciudadanos de ver 5 la última noche los terroristas detonaron un aparato explosivo en el piso 119 no sabemos exactamente el número de bajas pero las pérdidas son claramente devastadoras las fuentes del gobierno están seguras de que las manos de la tierra están detrás de este ataque los terroristas adquirieron TNT de una celda terrorista en ver 77 durante una misión a los no sé qué el virtus populi mantendrá la masa de carne como midmas que es eso cada uno en ver 5 está invitado a atender será delicioso ah vale o sea que las víctimas serán una masa de carne entiendo estas son todas las noticias del día nos vemos mañana en el mismo canal en el mismo a la misma hora vale hoy 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 esto se está complicando desde el día 1 vale no empieza el turno ok vale entonces problema que tenemos toda la carne eeeh eeeh ugradear ugradear que si para que ugradeo se me va a regar no la mejora del entiendo que es en el almacén no a ver esto está esto está esto está esto está esto está vale entonces ahora hay que hacerlo de la carne lo de la sangre carne enlatada y textiles pero la carne enlatada es solo carne vale entonces habrá que poner agente tocha aquí no puede haber más de uno vale en el descante quien había quien tiene muchos 3 vale entonces a la de la carne quien más es alto esta a la de los huesos a la de la sangre y a esta y tú que puedo hacer contigo te puedo reciclar vale pero de momento no te voy a reciclar entonces como aumenta 300 vale perfecto ahora ya podemos almacenar 300 y 750 vale entonces podemos hacer un poco más de carne y tú puedes ir en algún sitio no o sea tú me sobras y eres fetichista pues ya estaría loco uuuh espérate aprieta o sea dale aquí para empezar un scan y empezamos ya con un escape en serio uy 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 terroristas que que ya hay terroristas pero bueno que es mi segundito día un poquito de calma y de tranquilidad el comité ha recibido información sobre un ataque terrorista futuro y nos han dado las fotos de los terroristas posibles no dejes que entren en la factoría o en el arca los explosivos estarán escondidos bajo la ropa si sospechas que hay un terrorista en frente tuyo usa el escáner es la última pieza de tecnología del gobierno si ves explosivos quema al enemigo del BERT 5 el horno soportará la explosión y nos dará extra de fuel las vidas humanas estas vidas humanas dependen de ti uy 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 pero bueno pero bueno pero bueno que no pone ni nombre ni nada bueno bueno me voy me voy yo al hoyo o sea 100% me voy yo al hoyo el Virtus Populi te saluda hermano soy el pastor senior Adam Damer un sirviente del dios de la carne que nos sirve en tiempos oscuros admite a los creyentes en el arca y nuestra bendición eso no solo compartiremos el festín de la carne sino también nuestros problemas el hambre es las las como defes ciego defes sordo defes sordo la sordera de la verdad pero no queremos así que dale ofrecimientos y luego consúmelos en nombre del dios de la carne los Virtus Populi requieren carne enlatada para el festival de la carne para la la población hambrienta en la parte más baja de Bert te pedimos ayuda hermano pero que quieres que yo haga completa la orden de carne enlatada para las 2 de la tarde ni de broma si todavía no sé enlatar carne tú quién eres mierda eres terrorista eres terrorista tú quién eres no sé quién eres fuera qué pasa voy qué acaba de pasar pero espera qué está pasando los empleados están preocupados que una bomba pueda detonarse en la fábrica están gastando horas de trabajo en mirárselos unos a los otros tratando de encontrar a los terroristas vale o sea tengo que elegir qué hago planta o sea coloca cámaras de seguridad falsas y convence a los empleados que el gran hermano se preocupa de su seguridad de la seguridad de sus minions vale me cuesta 100 pero vuelven a trabajar elija a un empleado dale una bomba falsa y haz un o sea finge que lo ejecutas convence a los otros que los terroristas no pisarán no pondrán un pie en la fábrica vale el empleado se reciclará o sea te lo cargas en serio y sube en 10 puntos de no sé qué al finalizar el turno esto no no lo puedo hacer ¿no? deja que el de este de la carne y haga lo del no he leído que ha puesto se me va a regar se me va a regar por favor como para el tiempo mierda la terrorista este es terrorista falta falta el de la gorrita el empleado de igual ha pillado un mutante en los pisos más bajos de ver 5 que parece como un gato con tentáculos está distrayendo los empleados están fascinados hasta el límite y están intentando conseguir carne le están dando carne para que los atrape con los tentáculos menos 10% finalizar joder joder construye una casa para la mascota de la fábrica y permite a los empleados y prohíbe a los empleados jugar con él durante las horas de trabajo me parece bien una cabaña de huesos ha sido construido para el gato mutante permite a la fábrica vigilar contra terroristas y empleados después del trabajo vale y esta señora que a la que encontra el gato el gato gato tentáculos hasta luego Powerful hay dos tipos de mentes al principio pero la la carne más sabrosa y el hambre terrorífico libro de los de los problemas mundiales de la no sé qué oh perdona el Virtus Poply está descontento contigo pero sabemos lo difícil que es ah vale porque he fallado lo de la carne enlatada tío es mucho trabajo en mi segundito día tienes una una oportunidad de arrepentirte pecador llámame Joe Goodman soy de las manos de la tierra unos revolucionarios autónomos nuestra lucha está más avivada que nunca necesitamos tu ayuda camarada admite nuestra gente en el arca y te apoyaremos en estos tiempos duros opresores fanáticos y tal te están utilizando no somos como ellos el plan de 42 es solo un plan B estamos buscando plantas resistentes a la redacción para restaurar el ecosistema y alimentarnos nuestros scouts necesitan trajes de protección para sus expediciones un cargamento de ropa nos salvaría docenas de vidas ayúdanos para tener un mañana mejor camarada joder podéis parar un segundo tú quién eres se me va a contar el último terrorista ya verás pero porque la gente tiene tantos de bufola a de etc y 180 2 2 5 6 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 Días sin accidentes Ah, claro Los de la... No sé qué estoy haciendo ¿Por qué tienen debufos de repente? Tengo a todo el mundo trabajando, ¿no? Y tengo 142 de pasta Vale Y la carne enlatada, ¿cómo se prepara? Solo con carne No lo sé Yo carne enlatada no sé hacer Vale, tengo 474 de pasta ¿Cómo hago carne enlatada? Porque ahí pone Canet Foods, ¿lo veis? Ah, es verdad Había que cambiarlo Es verdad Había que cambiarlo, es verdad Vale, vale, vale Pues como tenemos... ¿Tenemos? 15 Vale, pues vamos a cambiarlo Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón No me acordaba Vale, 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 vale Vale, pues ya están Eh... Eh... ¿Qué pasa? Eh... he quemado uno de los vips sin querer he quemado uno de los vips sin querer vale se ha terminado el segundo día luchamos para rescatar al planeta salvar al ver 5 del régimen totalitario una religión sangrante y el crimen es una batalla dura pero la victoria nos espera los scouts te agradecen los textiles ya están listos para ir a otra vez volveremos con noticias vale me va a penalizar mucho eso voy a morir 281 saca el día vale les hemos pagado a todos aunque y hemos construido dos de las seis partes del árbol y estamos en el nivel 2 ok vale vale perfecto vale vale finalizamos el día mañana el día 3 buenos días ciudadanos la guerra del terror continúa las celdas de los tres sin embargo serán incineradas por lo ha dicho el gobierno más noticias del líder del verde 5 roy dugan ha sido temporalmente suspendido de su posición el oficial ha sido sin embargo ha podido escapar de su custodia el pastor se tiró el mismo por la ventana del piso 59 el sindicato ha refutado los rumores sobre sus deudas a la organización estas son todas las noticias por hoy nos vemos mañana mismo canal mismo tiempo o sea bueno cada día tengo que ponerlo a ver este 40 entonces este a la sangre carne enlatada tú carne enlatada he dicho y no se siente más alto la del 19 te vas a ir a la piel porque no tenemos mucha piel luego carne huesos me quedan demasiados libres alguien tiene un poco de estrés tú y vale y vale yo creo que está todo el mundo asignado y aquí vamos bien ok vale vale capacidad de en el 100% un gol un cuerpo carga el 30% creo que lo voy a agradear vale venga uuuh más terrorista porque la amenaza terrorista todavía no ha sido eliminada te hemos dado sus fotos así que ya sabes a quemarlos le envía a los enemigos del verde al horno no te olvides del arca tampoco el comité está seguro de que vamos a tiempo y que la gente podrá ir al planeta 42 así que ya sabes ya has conocido las cuatro facciones espero que no nos no hagas muchos enemigos el comité no tiene dinero para darte seguridad adicional no puedes complacer a todo el mundo pero es lo que tiene tener amigos las diferentes facciones tienen principios incompatibles elige lo que prefieras ok vale perfecto las bombas destruyeron el viejo mundo pero no sus inecualidades los trabajadores mueren de hambre y de radiación en los niveles más bajos porque sus opresores viven en el lujo pero esa no es la peor parte están desarrollando un microchip que controla a los ciudadanos es nuestra obligación revelar la verdad de los planes opresores hemos reclutado a un oficial del gobierno Roy Dugan uuuh ese es el que he mencionado en las noticias tráelo al arca y trabajará en nombre de la revolución contamos contigo Roy Dugan perfecto ¿por qué no? claro que sí el gobierno ha recibido información de que el segundo oficial el segundo nivel de oficial Roy Dugan está en contacto con la organización terrorista las manos de la tierra sospechamos de un ataque terrorista en el arca por favor elimínale por el bien de los colonistas no puedo aceptar las dos una de las dos tengo que tirarla para atrás bueno tengo un problema tengo un problema no sé qué voy a hacer ha muerto un empleado ¿por qué? que gana de gratis ¿no? vale el gobierno sacrifica empleados por el bien de la productividad bla 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 vale se me ha muerto una tía ahora no tengo nadie produciendo carne muerta pues a reciclar el cuerpo ¿no? no se puede hacer nada con ella pues es que pase alguien aquí a trabajar ataque terrorista ¿y qué hago con esto? el ataque terrorista viene por infiltrar en la zona y detonará una bomba muchos empleados morirán todo el mundo paniquera pero lo más importante la empleada está muerta ¿what? ¿por qué no puedo hacer esto? limpiar la fábrica y hacer un funeral o sea era una terrorista enfrentada ¿qué dices? James Hughes Roy Dugan mierda ¿qué hago? han robado mi cena y ahora quieren ir a matarme no estoy loco ¿qué hago contigo loco? guau verás me van a matar a mí ¿no? el gobierno ha puesto a los terroristas al empleado tal te sugiere que acuses de terrorismo reciclarlo y tal eh uh los dos reciclados pues mira me molaría hacer el del chivato pero bueno no, 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 no se me va a regar y se me va a colar un terrorista ya verás se me va a colar un terrorista la empleada a Chelly se ha vuelto con no sé qué está pegando a sus colegas durante los descansos para hacerlos menos efectivos what? venga reportadita chao Donald Jones ¿qué me dan? en la mitad del día recibirás un reporte de un tal reciclar al criminal causará cinco veces menos estrés y aumentará el 25% al final del día ok cuanta pasta tengo espérate eh ¿qué está pasando aquí? ¿tú quién eres? me falta un terrorista ¿no? cincuenta joder mierda era el terrorista que os he dicho os he dicho que se me iba a regar el del terrorista mierda ¿cómo hago esto? ¿cómo hago esto? vale vale ay, ay, ay que se me acaba el tiempo no he hecho la es que no sé qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer para esto ah la sangre pero yo tenía gente trabajando en la sangre ¿no? yo no tenía gente trabajando en la sangre ¿me suena? no hay suficiente dinero para pagar el empleado oh, qué pena otro día otro día se les paga vale, supervivencia seguimos en el 2 y hay 79 personas han pasado 13 del gobierno 10 del sindicato 9 del Virtus Populi 9 de las manos de la tierra y sin querer hemos dejado pasar a un terrorista y no podemos pagar a cierta gente así que se siente vale pues lo vamos a dejar aquí la verdad me está gustando pero es como paperflip vale o sea vas haciendo días se va complicando la trama y otro día si queréis lo seguimos así que nada aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado mucho chau Y ya está.